Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es un avance informativo de NotiVoz. Esta mañana en las inmediaciones del mercado Roberto Huembes, el cambista Oscar Samir Real Herrera fue asesinado por un grupo de delincuentes. Pobladores de los municipios que serán afectados con la ruta que tendrá la construcción del canal interoceánico, llegaron a la Curia Arzobispal para exponer su preocupación por la expropiación de sus tierras.